Y Rafael Nieves está en las opciones para alcanzar sus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimientos, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram desde el año 2006. El primer programa de gerencia. Y la idea es que gerenciemos nuestra primera empresa, que somos nosotros mismos. Por eso es muy importante que pensemos en nuestra máquina financiera en la construcción de nuestros propios emprendimientos. Y el primer emprendimiento, insisto, somos nosotros mismos. Por eso queremos hacer una invitación a nuestra cuenta de Instagram y nos sigan, porque ahí tenemos unas infografías referidas al tema de la salud. Es muy importante como emprendedores que construyamos nuestra propia máquina financiera basados en la salud física y psicológica. Eso es muy importante, que obres como la naturaleza, que hagas lo necesario y lo hagas bien. Síganos en arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Gana, autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síganos en arroba Gerencia para Todos. Vamos con otro micro. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, activa la gerencia de tu primer emprendimiento, tu propia persona. Por eso es muy importante que nos acondicionemos emocionalmente, que nos acondicionemos físicamente. Esto es vital para la construcción de nuestras propias máquinas financieras, nuestros propios emprendimientos. Si no estamos preparados mentalmente para ello, va a ser muy difícil poder construir, aun cuando tengamos el dinero y los recursos. Pero aquí hemos dicho más de una vez que el primer componente de la máquina financiera no es el dinero, no son los recursos. Es tu propia persona. Por eso es necesario que construyamos pensamientos positivos, aun en las circunstancias más difíciles. Y debemos entonces deshacernos del pensamiento negativo y de los entornos tóxicos. Y también aprendamos a elegir mejor. Eso es muy importante. Si hemos tomado elecciones erróneas, es necesario que corrijamos. Y eso tiene que ver con cualquier ámbito de nuestras vidas, desde el ámbito personal, al empresarial, al familiar, inclusive al político, por supuesto. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.